Mi hermano querido, mientras estaba anoche estudiando, estuve hasta como a la una de la madrugada ahí, pero feliz de saber que Dios se merece lo mejor y que nos da oportunidades preciosas. Y como dijo Salomón, tiempo y oportunidades nos acontecen a todos. Así que que Dios nos abra los ojos para ver las oportunidades y tomarlas. Y vino este pensamiento, no basta saber la verdad, hay que vivirla. Y creo que el desafío para nosotros, para usted y para mí, y para todos los que nos están escuchando en vivo y los que nos van a escuchar posteriormente, el poder vivir aquellas cosas que nosotros sabemos puede provocar profundas transformaciones en nuestra vida. Una verdad vivida tiene la capacidad de cambiarlo todo. Una verdad que uno empieza cada día a ponerla por obra, empieza a derrumbar los argumentos que nosotros levantamos para no vivirla. Entonces, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad que hará, nos hará libres. ¿Libres de qué? Es importante preguntarse libre de qué, de la ignorancia, por ejemplo. Por ejemplo, mire, si usted fuera miembro de una familia numerosa y por allí un abuelo deja una herencia, ¿le interesaría saber si le dejó algo a usted o no? Sobre todo si era rico. ¿Verdad? Nos interesaría saber si nos dejó algo. Entonces, uno de sus hermanos dice, mira, en realidad a ti, como tú no tenías mucha relación con él, no te dejó nada y usted ve que todos los demás hermanos suyos, todos son prósperos y usted vive en la miseria. Dice, hasta que un día se le ilumina, dice, a ver, ¿cómo puede ser que todos mis hermanos, todos viven bien y yo vivo acá en la miseria? Entonces, voy a leer el texto, voy a leer el testamento que dejó el abuelo. Le entra la curiosidad y usted ve un día que en ese testamento usted tenía también una gran parte, le habían dejado mucho. Dice, ¿alguien lo engañó? ¿O no? ¿Alguien lo estuvo engañando por mucho tiempo? O sea, yo podría estar viviendo de otra manera, pero por no acercarme al testamento, por no leerlo, seguí viviendo mi vida normal. Bueno, a muchos cristianos les pasa eso. Como no leen las Escrituras, por supuesto no nosotros, sino otros, de otras partes, nosotros es lindo escuchar al predicador, pero luego tenemos que ir y estudiar y profundizar y excavar y leer y empezar a vivir lo que nos están enseñando. Eso va a provocar una profunda transformación en nuestra vida, porque la palabra tiene el poder de cambiarnos. Hay que enterarse. Por ejemplo, mire, en mi país, amado Chile, mire, yo soy una persona VIP en Chile. De verdad, very important person. De verdad, yo soy VIP. Todas las compañías telefónicas me dicen que yo soy VIP. Los bancos me dicen que yo soy VIP. Usted es una persona muy importante para nosotros. Ahora, cuando iba a viajar, me llamaron, dice, nosotros queremos aumentarle su crédito para que sabemos que viaja al extranjero. Dicen, ¿cómo saben que yo voy a viajar al extranjero? Y yo no le informé a ellos. Le aumentamos la cuota para que usted pueda comprar 3 mil dólares a donde usted va. Porque usted es un cliente VIP. Las cadenas para la farmacéutica también soy VIP, también me llaman. Para las tiendas donde venden ropa, también me llaman. Hemos aumentado su línea de crédito. Esté tranquilo. Compre hoy, pague el 2022. Ya soy VIP para todo. Y yo les digo, ¿cómo ustedes saben todo eso? Yo no hago ninguna contratación por teléfono. Ninguna. Nada. Porque tú no conoces la letra chica. No tienes el texto. Usted podría estar firmando su sentencia de muerte. Entonces, el Señor nos dejó su palabra para que nosotros nos enteremos de qué somos depositarios, qué el Señor nos heredó. Testamento es una herencia. Y aquí están las condiciones en las que debemos nosotros aprender a funcionar. Por eso siempre insisto que a mí me gustan las cosas que se puedan vivir en el aquí y en el ahora. Porque cuando nos vayamos con el Señor allá, a su gloriosa presencia, estemos para siempre con el Señor, hermano, allá no vamos a tener necesidad que nadie nos enseñe, que nos digan qué hacer, a qué hora levantarnos, que nos estén animando para venir al culto, que nos estén animando para levantar las manos, para que nos paremos, para que nos sentemos. Entonces, fíjese, mi hermano, hay muchas cosas que hoy día dependen mucho de nuestros estados de emoción. Yo soy una persona, como ustedes se dan cuenta, bien emocional. Y he tenido que pedirle muchas veces al Señor que me guíe. Porque a veces, basado en la emoción, hago promesas que después no puedo cumplir. Desde hoy, usted viene un misionero, viene acá un misionero y le empieza a hablar de lo que está pasando en las naciones. ¿A usted le dan ganas de irse con él? ¿De verdad? Viene un evangelista y quedamos encendidos y queremos empezar a hacer campañas por todo el mundo. Viene un profeta y queremos todo profetizar. Le andamos buscando a quien profetizarle. Viene otro tipo de persona y claro, de pronto, descubrimos que a veces no tenemos ni la capacidad, ni los dones, ni el llamado para hacer lo que está haciendo esa persona. Yo veo, por ejemplo, aquí a los hermanos que a Jonathan que toca la batería. ¿A mí me dan unas ganas de aprender a tocar batería? Veo a Juancito tocar el piano y me dan unas ganas de aprender a tocar el piano. Estuve un año, un año haciendo clase de piano, un año y yo tengo los dedos así. Yo no puedo hacer eso. Entonces dije, no es mi don. Celebro que Dios se lo haya dado a él. ¿Sí? Pero sí, hay cosas que Dios me ha dado a mí y esas cosas las he aprendido a usar que están aquí en la Escritura. El don que tengo, el llamamiento que tengo, alguien lo tuvo aquí en la Escritura y empiezo a fluir en eso. Pero el Señor nos ha enseñado a ser altamente prácticos. ¿Sí? Entonces quiero pedirles este día que me acompañen al libro de Romanos capítulo 12 porque vamos a ver de todo lo que los otros mensajes que hemos hablado vamos a ver cómo practicarlos. Vamos a ser bien prácticos esta mañana. Ustedes saben que los principios de Dios son inmutables, ¿verdad? La palabra de Dios no cambia, es inmutable, es aplicable en cualquier situación, en cualquier época de la vida. ¿Sí? Sin embargo, el Señor nos da como estos principios para que nosotros los vivamos en nuestras vidas diarias, en el aquí y en el ahora. Entonces, quiero compartirles algunos principios unos principios de cómo nosotros podemos cada día vivir todo lo que hemos ido aprendiendo, ya sea en esto que hemos estado hablando sobre el amor o sobre la integridad o sobre la santidad o sobre cómo vivir avivado. Estos principios que voy a compartirles tienen que ver mucho con eso, con el quehacer diario de un cristiano. cuando no está en un lugar como este, cuando no hay todo un altar ministrando el corazón de Dios y nosotros nos sumamos, sino cuando usted está en su casa, cuando está en la empresa, cuando está en el high school o cuando está con sus amigos en alguna convivencia. ¿Sí? Entonces, son muy importantes que lo podamos hacer. Capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 1, dice, Así que, por todo lo anteriormente expuesto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis, no nos conformemos a este siglo porque nosotros estamos viviendo en un siglo presente malo. ¿Sí? Por lo tanto, no debemos conformarnos a este siglo, ahí usa la palabra John, a la manera, a la forma de pensar de la gente este tiempo. Nosotros estamos asistiendo a una de las generaciones más egoístas que ha existido sobre la faz de la tierra. El egoísmo está por todas partes. La individualidad, a la gente le importa solo lo individual, que le vaya bien a él. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y si algo sobra, también para mí. O sea, no le importa el colectivo, le importa que le vaya bien a él. No se conforme a la forma de actuar, de pensar de las personas de este sistema, sino, dice Pablo, metamorfosis, metamorfeo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y una vez que el entendimiento es renovado, podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo ilustro esto con el tema de la transformación de nuestras formas de pensar. Cuando usted tiene una pecera donde pone los pececitos, allí en algunas casas hay, en Chile hay mucha gente que practica esto, tiene peceras y pone sus peces allí. Si usted no le cambia el agua o nos está purificando el agua, lo próximo que le va a pasar a esos peces ¿qué cree usted que es? Van a morir, serán difuntos, fallecerán, co-ep-de, que en paz descansen. ¿Sí? No, es decir, si no hay una renovación de esa agua o no hay una circulación que le entre oxígeno a esa agua, esos peces se van a morir. Lo mismo sucede con nuestros pensamientos. Si no hay una renovación constante, diaria, permanente, nuestros pensamientos se van a morir, van a quedar estancados. Por eso Pablo dice en cuanto a la pasada manera de vivir, porque todos nosotros tenemos una pasada manera de vivir y esa pasada manera de vivir la aprendimos de nuestros padres, dice el apóstol Pedro. Despojaos, desvestidos del viejo hombre, porque ese viejo hombre tiene un problema, está viciado, está contaminado. No hay nada bueno en ese viejo hombre, nada, nada, absolutamente nada bueno hay en ese viejo hombre, nada, aunque ese viejo hombre pueda haber hecho algunas buenas obras, aunque haya podido dar recursos, aunque a lo mejor haya manifestado, pero está contaminado, está infectado del pecado, por eso Pablo nos manda vestirnos del nuevo hombre, que fue creado por Dios, por Dios, vestirnos de este nuevo hombre, que es creado en justicia y santidad de la verdad, es un nuevo, entonces nuestras maneras de pensar hoy tienen que cambiar, tienen que ser distintas, pero vuelvo a insistir, nosotros no podemos por nosotros mismos, no hay forma, no hay capacidad humana que pueda crear un nuevo hombre, esto lo hizo Dios, entonces cuando el día que el Señor vino a habitar dentro de nosotros, se tabernaculizó dentro de nosotros, Él se vino con todo su poder, con toda su capacidad, y Pablo dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, por un momento intente pensar en qué significa tener la mente de Cristo, cuáles son los pensamientos que cruzan por la mente de Cristo, intentemos pensar, pero no es hacer nosotros el esfuerzo, sino los pensamientos de Dios están establecidos en su palabra, están escritos, entonces cuando hablamos de esto del amor, cuando hablamos de amar a los hermanos, de lo que significa amar a Dios, amar a los hermanos, amar a nuestro prójimo, no estamos hablando de hacer un esfuerzo nosotros, ya, desde mañana voy a ser un ser amoroso, no mi hermano, sabe por qué, porque, y esto lo digo porque lo he vivido y creo que si alguien después de escucharlo lo ha vivido, puede decir amén, nuestro pastor comienza a ministrar, imagínense una mañana gloriosa, el pastor aquí profetizando una hora y uno queda en el cielo, verdad, están aquí, ok, usted queda en el cielo, a mí me pasa, nuestro pastor en el último jubileo empezó a orar, recuerda, y yo quedé en el cielo, pero el problema fue que a la hora después de estar en el cielo, también tuve apetito, mi carne necesitaba comer, o usted puede quedar en el cielo tomado de la mano con su esposa aquí bendecido, tocados por el Señor, yendo llorando, sube al automóvil y no sé si le ha pasado que las cosas cambian de pronto, usted va manejando tranquilamente por la carretera y al lado del suyo pasa un auto y se frena y usted tiene que frenar introspectivamente y como dice la pastora amigdalise, Dios bendiga, Dios lo bendiga, pero cuantos de verdad nosotros queremos que Dios lo bendiga, de verdad, dígame la verdad, dígame la verdad, cuantos se han molestado, cuantos se han enojado, saliendo de la reunión hermano, porque alguien no te saludó, alguien se molestó contigo y perdiste la paz, perdiste todo el gozo, toda la alegría que tenía después de haber estado en el culto o por cosas tan pequeñas por lo que hizo de comer que usted pensó que su esposa le iba a dar otra comida y después le dio otra y usted dijo no, pero yo esto no era lo que quería y ahí comienza el asunto ¿les pasa eso alguna vez o solo soy el único loco que le pasan esas cosas yo creo que todos los somos seres humanos entonces mi hermano es importantísimo es importantísimo que nosotros podamos entender comprender poner en práctica estas cosas que vamos a compartir usted y yo necesitamos ser vasos limpios para que podamos ser vasos comunicantes de este amor de Dios ¿sabe por qué mi hermano? porque la gente se da cuenta como esto es algo espiritual la gente se da cuenta si usted y yo somos honestos cuando le estamos diciendo a alguien que lo amamos cada vez que nosotros transmitimos una emoción un sentimiento a alguien el que nos está escuchando como tiene un discernimiento se puede dar cuenta si lo que le estoy diciendo es genuino es original es verdadero es auténtico o es algo fingido por eso Pablo le dice a Timoteo que la fe no debe ser fingida nuestro amor no puede ser fingido lo que le expresamos a otro el sentimiento de amor de respeto de aprecio no puede ser fingido hermano tiene que ser auténtico tiene que ser original yo leí una frase que un día me llamó mucho la atención si naciste original no mueras como copia fíjese que el Señor nos dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra es curioso el pez vive en un mar salado pero cuando usted lo cocina usted tiene que ponerle sal ¿se ha dado cuenta? o sea el agua no logra salarlo nosotros estamos en este mundo pero no somos de aquí pero ¿cuántas veces hemos vivido como si fuéramos de aquí? entonces mi querido hermano el anhelo es que nosotros podamos entender que si nos contaminamos vamos a contaminar a otros si el amor que Dios nos ha dado se nos contamina cuando hablemos vamos a contaminar a otras personas el amor tiene que ser comunicado de la manera más pura posible que que no haya que no sea con engaño que no sea una falsedad que no sea una mentira que el que está escuchando crea que lo que tú le estás diciendo es verdad lo que lo que no le puede pasar a un pastor o un ministro es que la gente deje de creer en él pero a cualquier cristiano debería pasarle eso no solo al que predica porque es cierto que hay una exigencia hacia nosotros pero también la exigencia es para usted mi hermano cuan creíbles somos nosotros si yo digo que lo amo a mi me gustaría que usted lo creyera pero yo sé que usted me va a exigir que yo viva lo que yo estoy compartiendo entonces fíjese lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 capítulo 2 perdón 2 Corintios 2 15 y 16 porque para Dios porque para quien para Dios somos olor grato de nosotros no de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida y para estas cosas quien es suficiente mire la pregunta quien es capaz de poder manifestar genuinamente el verdadero auténtico y original amor de Dios solo aquellos que han nacido de nuevo los que no han nacido de nuevo les es imposible todo amor natural un día se acaba se desgasta se termina solo el amor de Dios permanece para siempre ahora quiero pedirle por favor a los que les gusta anotar escribir la primera cosa que me gustaría compartirles que para que este amor sea constante permanente en nuestras vidas lo primero que tiene que pasar tenemos que hacer sacrificios vivos sacrificio vivo que significa sacrificio vivo Pablo dice que que por las misericordias de Dios nosotros usted y yo presentemos nuestros cuerpos o sea que voluntariamente estamos dejando que Dios sea para nosotros el todo y que lo que hagamos represente ese Dios para el cual le dimos todo me hago entender o sea yo voluntariamente decido subirme al altar y permanecer en ese altar no salir nunca de ese altar porque si me salgo de la presencia de Dios que es lo que me va a acontecer constantemente voy a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere porque el sacrificio vivo requiere una entrega constante vivir en el altar vivir en la presencia de Dios como dijeron los profetas Eliseo y Elías vive Jehová en cuya presencia estoy no es algo que hoy de visita es donde yo estoy Pablo dice que con Cristo estamos juntamente crucificado y que ya no vivimos nosotros sino que Cristo vive en nosotros y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no es un lugar que yo vengo a visitar ciertamente vengo el domingo a un espacio físico pero donde quiera que estoy debo estar en la presencia de Dios aún mi hermano cuando estamos en la intimidad perdonen la ilustración aún cuando estamos en la intimidad con nuestra esposa con nuestro esposo también eso representa la unidad de Cristo y la iglesia el hecho debe ser sin mansilla en nuestros diálogos con nuestros hijos en la corrección en la disciplina en el trabajo estoy representando a Dios o sea si me mandan a hacer un trabajo a pintar una pared yo no lo puedo hacer mal porque mi trabajo la gente va a leer mi trabajo la calidad de mi trabajo y soy un fiel representante de Dios en eso que estoy haciendo aún cuando estoy cocinando aquí estoy cocinando no para estos muchachos mal agradecidos no cocino nunca más yo sé que estas cosas no pasan en cualquier cosa en todo lo que hagamos en palabra en pensamiento en acción todo debe ser una manifestación del amor de Dios hacia las personas aún cuando haga la declaración de impuesto como hemos escuchado de nuestro pastor Vicente hasta el último céntimo hay que pagarlo no debáis nada a nadie porque es feo meterse con el asunto de impuesto interno no sé si se llama así el asunto acá cuando uno tiene que pagar los impuestos al gobierno ¿verdad? ustedes se ponen a danzar cuando hacen la declaración de impuesto no ¿verdad? pero hay que hacerlo eso tiene que hacerse muy bien cuando sube al bus cuando sube al bus paga ¿pasa la tarjeta? ¿siempre? ¿o pasa de largo nomás no respeta? pastor eso es demasiado básico usted demasiado básico sí, sí, sí pero recuerde representamos a Dios imagínese va el conductor ahí lo queda mirando no dice nada el conductor no se va a hacer problema usted pasa pero un día usted ve a ese conductor el conductor lo ve a usted aquí levantando las manos delante de Dios dice ¿y este? este es el mismo que pasó de largo y no pagó los 2.75 de la guagua hermano Pablo nos enseña que debemos ser fieles en las cosas naturales en las cosas sencillas si no somos fieles en lo natural ¿cómo vamos a ser fieles en lo espiritual? los estudiantes aquí también se da en los Estados Unidos que los muchachos copian los exámenes tal vez no se escucha bien voy a repetir no sé si me pueden arreglar el sonido porque ningún muchacho dijo nada aquí ¿creen ustedes que aquí en este país los muchachos aún los cristianos copian? yo le dije a los muchachos estaba en una reunión con jóvenes y le digo muchachos copiar en una prueba es un pecado me dijo pastor en ninguna parte de la Biblia dice no copiarás no porque la mayoría de los jóvenes tienen que ser tan listos para estudiar abogacía porque tienen respuesta para todos sí no dice no copiarás tienes toda la razón pero también dice no robarás y cuando tú copias le estás robando la información a otro que otro sí estudió sacrificio vivo Pablo dice que debemos ser sacrificio vivo lo que significa que si nosotros voluntariamente nos presentamos en cualquier momento podemos abandonar ese lugar porque es voluntario usted puede decir no me bajo del altar me voy sí de este altar te puedes bajar te puedes ir a tu casa ¿verdad? pero del otro nosotros deberíamos vivir constantemente en ese altar es un altar es un altar que está en tu casa que está en tu trabajo mientras vas al trabajo conduciendo vamos adorando al Señor vamos honrando al Señor vamos escuchando la enseñanza vamos escuchando adoración alabanza porque nuestros pensamientos a través de la alabanza si son bíblicas nuestros pensamientos se van renovando estamos en casa y mientras tal haciendo el aseo cocinando escuchando una predicación de fondo debemos usar todos los tiempos para seguir creciendo madurando avanzando progresando en el reino de Dios y en la manifestación de Cristo en nuestra vida en todo tiempo yo cuando veo un terreno desocupado en Chile digo aquí quedaría bien una iglesia un lugar donde levantar un templo para el Señor cuando veo gente dice ahí hay un posible ciudadano del reino las oportunidades que Dios te concede mi hermano vuelvo a insistir Pablo dice que voluntariamente nosotros podemos presentarnos delante del Señor pero nosotros aquí es donde entra el hecho de la voluntariedad no hay nada más poderoso que un hombre que sirve a Dios voluntariamente y de corazón porque yo mire mi hermano querido mi pastor estaba hablando aquí esta mañana y mientras mi pastor estaba hablando vienen pensamientos usted sabe que vienen pensamientos dice que herramienta de verdad legal tengo yo para obligarlo a que usted venga al culto si no viene al culto usted este domingo lo enviaremos a la sala de castigo pasaríamos castigados por eso dice tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder para mi no hay nada más hermoso hermano que servir a Dios voluntariamente porque cuando alguien es voluntario lo hace de corazón lo hace con alegría no le importa el aplauso no le importa si la recompensa lo único que le importa es agradar a su Señor que lindo es cuando nuestros hijos dicen papi yo voy a lavar el carro esta semana tranquilo hoy día somos todos adultos verdad no hay ningún muchacho ah es que ya lo lavan si perdón mami yo voy a lavar los platos después del almuerzo usted vaya a descansar esas son labores de mujeres quiero preguntar a los matrimonios esta mañana algo muy simple cuando usted se casó mi querida hermana en que parte del contrato que usted hizo porque el matrimonio es un contrato civil verdad cuando usted vaya al registro civil o un oficial civil por lo menos en Chile en ninguna parte dice tu mujer te comprometes a lavar los platos todos los días a lavar la ropa de tu esposo a cocinarle todos los días a hacer la cama a hacer el aseo ¿en cuántas de ustedes mujeres queridas firmaron así algo? pero ¿por qué lo hacen? porque si no lo hace usted de verdad ¿quién lo hace? ¿cuántas losas se le juntaría a usted si espera que sus hijos que sus hijos lo limpien? a ver dígame se puede poner viejo esperando gracias a Dios ahora apareció todo eso que es desechable que lindo sería que nuestros muchachos nuestros jóvenes nuestros varones se integraran en las labores del hogar pero es que yo en ninguna parte firmé que esto es y pastor ¿dónde está eso en la Biblia? a ver dónde hermanos existen una sola palabra ¡amor! lo hacemos porque amamos a nuestra esposa pero para eso nuestra mente tiene que ser renovada porque fuimos inseminados por una generación de gente que nos enseñó que al muchacho mis queridas hermanas perdónenme lo que les voy a decir look at me please pay attention mi hermana a nosotros nuestros padres nos sacaban de la cocina mi mamá me decía fuera 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 solo que cuando mamá enfermó mire las 10 plagas de Egipto eran nada mi mamá tuvo todo tipo de enfermedades todo tipo de enfermedades yo desde que tengo uso conciencia mi mamá estaba enferma de algo ¿cómo no voy a estar enferma con 7 muchachos? y cada uno más loco que otro pero mi papá decía no, no, no usted fuera deje que la mamá haga eso cuando mamá enfermó mis hermanos yo tuve que empezar a trabajar de los 9 años porque mi papá era un personaje otra cosa yo ya le he dicho eso pero tuvimos que aprender mis hermanos casi todos saben cocinar todos saben planchar todos saben lavar porque ya mamá no estaba en capacidad de hacer tantas cosas y mamá lavaba mi mamá lavaba mi mamá lavaba ¿saben lo que es lavar algunas madres de hoy jóvenes? no, hoy lava la lavadora y sale seca y lo único que usted hace es decir y ahora hay ropa que casi no hay que plancharla pero mi mamá lavaba en la batea ahí con la escobilla ahí a mano ¿y sabe por qué lo hacía? porque amaba a sus hijos sacrificio vivo Pablo dice que es voluntario tú puedes salirte cuando quieras pero cuando uno entiende uno no quiere salirse de allí amar requiere de un sacrificio constante de un tomar cada día la decisión de amar porque habrá momentos queridos hermanos que será muy complejo amar a alguien yo he hablado con muchos misioneros de distintas nacionalidades dice ¿cómo ir a hacer misiones a un país donde la cultura es distinta a la tuya? donde el idioma es distinto donde la comida es distinta donde las formas de vida son distintas y todos con todos los que he hablado lo resumen en una sola palabra amor a Dios y amor al prójimo muchos de los misioneros que andan en las naciones mis hermanos todos los días arriesgan su vida pero no solo la arriesgan mi querido hermano no solo la arriesgan porque los pueden matar porque los pueden meter en una cárcel sino también arriesgan su vida cuando consumen alimentos que no están acostumbrados a consumir sus sistemas digestivos el agua a mi me han dicho que el agua de Nueva York es una de las aguas más puras de todo el mundo con todo eso yo no tomo de verdad no porque sea mala sino porque mi sistema digestivo está adecuado a otro tipo de agua porque la gente abandona sus países entendemos que es por un llamado de Dios y cuando Dios cuando Dios te da una visión también te da la provisión ¿verdad? ¿y por qué lo haces? porque amas a Dios porque te negaste saliste de tu entorno de tu entorno de seguridad y te transformas en un sacrificio vivo mi hermano si lo único que ha cambiado entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el animal él se le va a pegar como a las tres de la madrugada más o menos antes ¿qué es lo que era? un cordero ¿qué más? ¿un toro? ¿sí? ¿y ahora quiénes son? somos los seres humanos cambio de un animal a un ser racional como usted entonces Pablo dice que hay que pensarlo hay que cambiar la forma de pensar para podernos poner diariamente constantemente vivir en ese altar no es un lugar que visitamos es un lugar donde vivimos es un lugar donde residimos donde constantemente estamos ahí es donde ahí es donde aprendemos a morir mi hermano querido no es hermoso morir déjeme decirle que no es hermoso yo he estado con personas que han fallecido en mis brazos y déjeme decirle que no es hermoso ver morir a alguien cuando la persona trata de de que no se le vaya la vida de tratar de 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 aferrarse a la vida porque todos amamos la vida porque fuimos hechos para vivir no para morir entonces mis hermanos nosotros debemos desear cada día ofrecernos en ese altar estar allí en ese altar porque una vez que estás en ese altar ¿sabes lo que va a pasar? Dios nos va a mostrar quienes somos realmente nosotros y de pronto nos vamos a dar cuenta que no somos tan buenos como creemos en ese altar mientras más nos acercamos a Dios mientras más nos acercamos a Dios mientras más dejamos que la luz de Dios manifieste lo que hay en nosotros descubrimos que en nuestros corazones a veces está lleno de arrogancia de soberbia de altanería de prepotencia de orgullo dice estaba leyendo una ilustración que había una mujer que estaba muy feliz colgando sus sábanas en un cordel allí ella la había lavado y miraba las sábanas de su vecina y las sábanas de ella eran tan blancas que las de la vecina se voy esas sábanas son negras pues ella veía estaba tan orgullosa y de pronto de momento ella miró al fondo estaba la cordillera y cuando comparó sus sábanas con la nieve blanca de la montaña ella vio negras sus propias sus propias sábanas así nos pasa cuando nos comparamos con otro siempre sentiremos que somos mejores que otros pero cuando nos miramos con Dios siempre nos daremos cuenta que Él es el único perfecto Él es el único santo Él es el único eterno Él es el único Él es el único por eso necesitamos radicalmente cada día ofrecernos en ese altar decir Señor aquí estoy Señor mira mis pensamientos guárdame Señor perdona mis pecados y líbrame de los que me son ocultos no es mi justicia propia es la justicia de Cristo debemos anhelar pero le digo hermano no necesita sentir para ofrecerse en ese altar necesitamos entender que no necesitamos sentir porque si está esperando sentir se le puede ir la vida y no sentirlo nosotros caminamos por fe no por sentir caminamos por fe no por vista a lo mejor alguno de ustedes no tenía el sentir de venir aquí después de esa hora y media de viaje no tenía el sentir si hubiera tenido el sentir es fácil pero si no lo tiene le es complejo wow tener que levantarnos de nuevo nosotros levantamos a las 6 de la mañana y nos empezamos a preparar si yo espero sentir todavía estoy durmiendo y el pastor preguntando ¿dónde está Andrés? no y le pregunta a mi esposa no es que no sentí hoy día pastor imagínese usted llega a casa a comer cansado de todo el día de trabajo usted ya se imagina la cena allí ya ve la cena ahí en la mesa usted ya en el camino se le va haciendo agua a la boca y dice lo que va a comer pensando en que su esposa va a tener la cena lista y cuando llega a casa dice mi amor ¿qué hiciste de cena? nada ¿y por qué nada? porque no sentí de cocinar mi hermano querido el salmo 139 verso 23 y verso 24 dice así mira todavía se están riendo algunos hermanos aleluya Dios bendiga ese gozo dice examíname oh Dios y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno ¿por qué? porque cuando estamos delante de Dios nos damos cuenta quienes somos realmente vuelvo a insistir una y otra vez esto es voluntario ¿quieres vivir allí en el altar constante? es en ese lugar donde se empieza a renovar nuestras formas de pensar empezamos a mirar ¿quién es Dios y quiénes somos nosotros? usted sabe que Dios lo ama ¿verdad? muy bien la segunda cosa es cuando estamos en ese altar y nosotros queremos manifestar este amor del cual hemos sido llenos de por parte de Dios es aprender a negarnos a nosotros mismos habrá día en que no querrá amar Jesús dijo el que quiera venir en pos de mí nieguese otra vez nieguese a sí mismo tome su cruz y luego sígame es aprender a negarnos a nosotros mismos mire esto va a parecer un ideal pero se puede transformar en algo real ¿cuántos creen en el principio de la siembra y de la cosecha? no le tenga temor a decir amén porque es un principio bíblico lo que pasa es que se ha manipulado por el tema de la economía si tú siembras cien vas a cosechar mil y eso es una verdad pero el problema no es la siembra sino es la motivación si usted siembra papas ¿qué va a cosechar? ahora ¿cuándo se determina el tamaño de la cosecha? cuando se siembra allí es donde se determina el tamaño de la cosecha ahora escuche bien una vez que usted cosecha algo por ejemplo los que siembran trigo ¿qué van a cosechar? trigo ese trigo una parte es para comerlo otra parte es para negociarlo y otra parte es para volver a sembrar si te comes todo eso sería todo son principios que están en las escrituras ahora la mayoría de las personas se casa para ser feliz porque no cambia para hacer feliz porque para pedir perdón hay que aprender a negarse a sí mismo porque para amar hay que aprender a negarnos a nosotros mismos Jesús Jesús para cumplir su propósito en la tierra tuvo que negarse a sí mismo Jesús tuvo que aprender a negarse a sí mismo entonces si nosotros somos capaces por el espíritu una vez siendo llenos del amor de Dios empezamos a entregar este amor en abundancia a otros ¿qué cree usted que lo va a cosechar luego? la ley de la siembra y la cosecha son leyes hermanos lo que pasa que otras personas los han guiado hacia otra fuente hacia otras realidades con otras intenciones pero son principios bíblicos estábamos hablando en estos días con unos hermanos respecto de estas cosas y decimos ¿por qué hay naciones que son pobres? no porque no tengan riquezas sino porque ha habido una mala administración de sus gobernantes muchos de los recursos han ido a parar a un grupo pequeño reducido de personas miren lo que dice la escritura mucho pan hay en el barbecho del pobre pero se pierde por falta de juicio o por falta de sabiduría hay países que son riquísimos pero están viviendo en una pobreza terrible pero ¿saben quién están viviendo en una pobreza terrible? los gobernados no los que los gobiernan por falta de conocimiento perece el pueblo entonces mi hermano querido cuando nosotros entendemos que nos debemos aprender a negarnos a nosotros mismos nosotros vamos a cosechar lo que estamos sembrando cuando yo veo un matrimonio que llega con sus hijos aquí y he hablado con algunos de ellos y fíjense los he visto cuando nosotros veníamos en los años pasados yo veía un matrimonio con sus tres niños pequeñitos el día sábado a las seis de la mañana en la reunión de los obreros los líderes a las seis de la mañana con sus tres hijitos pequeños es posible que esos niños a veces se quedaban dormidos pero hoy los veo grandes y los veo sirviendo al Señor el padre con sus hijos sirviendo al Señor con su esposa usted cree que eso es suerte no él empezó a enseñar principios a estar en la casa del Señor que es el mejor lugar donde pueden crecer nuestros hijos pero que tuvo que aprender a negarse a sí mismo una persona que se levanta de madrugada a orar a interceder en las tres horas que está aprendiendo a negarse a sí mismo a negarse a dormir que le es lícito dormir de noche si la noche fue ella para dormir pero por amor a Dios por amor al propósito esa persona se niega mañana cuando ese hombre progrese cuando ese hombre esté siendo usado por Dios eso no se llama suerte yo fui a la casa de un hermano un día y estaba la 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 le estoy imitando no 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 estoy diciendo que estaba cantando así que estaba haciendo ensayando ah porque usted lo ve el domingo acá pero sígame los camarógrafos acá lo ve acá usted dice y están cantando aquí pero usted cree que solamente fue ese momento no estuvo toda la semana allá en su casa ensayando negándose al descanso después del trabajo cansado o cansada para que también involucrara a todos los hombres y las mujeres hay un trabajo hay una dedicación y luego todos nosotros somos bendecidos pero detrás de eso en el backstage lo que usted no ve se ve todo el otro trabajo que no es visible para el hombre pero es visible para Dios por eso dice Dios cuando tú ores entra a tu cámara secreta y ora a tu padre en los secretos y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en lo público negarnos continuamente negarnos a esos sentimientos a esos derechos a esas frustraciones a esas ofensas a esos sentimientos que a veces nos hieren los tomo todos esos sentimientos de ofensa de indignación de rabia de enojo con alguien y los llevo en el altar y se los entrego a Dios le digo quítalo de mí yo no quiero vivir con nuestros sentimientos yo quiero vivir honrándote yo quiero vivir amándote yo quiero vivir adorándote yo quiero vivir exaltándote que mi ofrenda suba limpia delante de tus ojos yo no puedo impedir que alguien me ofenda hermano me puede confundir con alguien ok me ofende pero que yo voy a hacer entonces voy al altar estoy ahí y le digo Señor yo en el nombre de Jesús todo esto que me dijeron lo abandono Señor yo no quiero vivir con esto no quiero que esto me afecte mi relación con mi hermano como nos dijo nuestro pastor haz una cita si con alguien estás molesto haz una cita termina con eso la paz es algo invaluable hermano dale una llamadita telefónica dice hermano necesito conversar contigo resuelve el tema porque tú quieres que tu ofrenda suba delante de Dios mi hermano emocionalmente emocionalmente esta actitud de negarnos a nosotros mismos es muy difícil es compleja ¿sabe por qué? porque duele duele y a veces la persona que más daño te puede hacer es la que más te conoce la más cercana puede ser el esposo puede ser la esposa puede ser los hijos los que más nos conocen y duele de verdad que duele ¿sabe lo que? ahí es cuando uno tiene que aprender a morir cuando tenemos el deseo de vengarnos especialmente cuando nosotros cuando nosotros tenemos la razón porque si nos están diciendo la verdad bueno nos duele pero es verdad lo que nos están diciendo pero si esa persona lo que nos está diciendo es mentira nos duele más entonces ¿sabe lo que dan ganas? de tomar la espada de un samurái japonés bien afilada y agarrar y agarrar la espada y volarle la cabeza y después decirle Jesús te ama cada vez que tengamos de eso recordemos Filipenses 3 8 ¿qué dice Filipenses 3 8 dice y ciertamente aún estimo todas las cosas ¿cuántas cosas? ¿cómo? pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo wow que lindo texto pero ¿vivirlo? pero ¿vivirlo amados? mi hermano querido no crea que el hombre que yo soy hoy lo fui siempre a veces es bueno sentarse con alguien y compartir con ese alguien por donde ha transitado para llegar a ser la clase de hombre que es cuando veas un matrimonio que le va bien no lo envidie invítelo páguenle una cena y dígale hermano ¿cómo ustedes han llegado a ser como son? cuéntame ¿por dónde han transitado qué caminos han caminado? no es fácil hermano no lo es pero ¿sabe qué? es más fácil es más fácil envidiar como siempre digo usted está parado en una esquina esperando el bus y pasa un hombre en su vehículo dice la suertecita de ese hombre un tremendo coche tremendo carro y yo aquí esperando el bus y el que va dentro del auto dice mañana tengo que pagar la cuota de este auto ¿cómo lo hago? tú no sabes negarse a sí mismo mi hermano es complejo porque significa tomar las emociones los sentimientos los recuerdos tomar aquello que te ha hecho daño y llevarlo al altar y decir lo dejo aquí y no lo vuelvo a tomar porque yo quiero ser libre quiero vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios tercero tenemos que estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios tenemos que estar dispuestos a ser la voluntad de Dios haga lo que Dios dice si Dios dice perdona aunque nos cueste lágrimas pena trabajo dolor hagámoslo porque si no va a estar igual que Israel dando vueltas en el desierto para descubrir después de 40 años que Dios todavía quería meterlo en la tierra prometida entonces aquí donde vienen las excusas si pero es que él mirió si pero no siento si pero es que usted no sabe lo que esta persona me hizo si pero y empiezan todas las excusas y sabe lo que es una excusa es un atentado contra nosotros mismos Jesús dijo Jesús dijo no mi voluntad sino la tuya padre querido no mi voluntad sino la tuya Pedro Jesús le dijo a Pedro tira la red a la derecha no señor hemos estado pescando toda la noche como si el señor no supiera nada pero en tu palabra lo haré señor no tengo ganas de perdonarlo no tengo deseo de perdonarlo yo quisiera a este hombre es todas esas palabras que usted dice que no las dice en voz alta pero las piensa yo quisiera señor usted lo llevas o te lo mando pero en tu palabra en tu palabra lo haré y te aseguro una cosa que después que lo haces viene el sentimiento y dice que bueno que obedecí mi hermano obedecer mejor es la obediencia que los sacrificios si Dios dice ama que es lo que hay que hacer amar dejar las excusas de lado llama a fulano llámelo no pero es que usted sabe que este hombre esta mujer me hizo tan llámelo y después empieza a argumentar con Dios mi hermano quien le ha ganado a Dios con argumento dígame mi pastor una vez hizo una enseñanza sobre Job y dijo mientras Job guardó silencio ni un problema el conflicto fue cuando Job empezó a abrir la boca mientras Job estuvo callado como dice un dicho en Chile en boca cerrada no entran moscas mientras Job estuvo en silencio Dios todo bien Job comenzó a abrir y comenzó las excusas y el debatir y después cuando Job dijo ahora voy a guardar silencio no 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 cuando Dios empezó a hablar dijo no señor ya está bien con eso me va a estar no 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 tú hablaste mucho ahora yo te voy a hablar dime tú dime tú dime tú donde tú estabas cuando yo fundaba a la tierra dímelo si me puedes decir argumenta quieres argumentarme aquí es donde se nos queman las naves quemar las naves significa cuando empezamos con las excusas y después nos quedamos sin excusas hermanos el evangelio es para vivirlo el evangelio es para vivirlo no es para discursearlo no es un discurso bonito que linda palabra no no es una linda palabra ahora vete a vivirla y tú te vas a dar cuenta que no es tan linda dice que cuando entra al paladar es dulce pero cuando baja al sistema digestivo llega el estómago ay es amargo como la hiel claro porque hay que aprender para pedir perdón hay que ir camino caminar el camino la humillación caminar hasta aquel que ofendiste y decirle sabes mi hermano perdóname la verdad yo estaba equivocado me equivoqué no debía haber dicho eso y tiene que pasar por la humillación pero cuando se restaura la relación dice la escritura que se cubre multitud de pecados que alegría nos puede dar cuando alguien se va de la congregación simplemente porque alguien lo humilló que gozo puede haber en eso escucha algo precioso mi hermano cuando alguien te viene a pedir perdón ya cual sea quien sea que haya tenido la culpa mi hermano no es tu victoria no es tu victoria yo le he pedido perdón a gente que ellos me habían hecho daño y ellos lo tomaron como una victoria personal ve que yo tenía la razón mi hermano que se puede esperar de algo así tenía razón Jesús para eliminarnos a todos y porque no lo hizo por amor caminó el camino de la humillación se humilló hasta lo sumo ¿sabes por qué? porque nos amaba cuando pedimos perdón si el otro lo toma como una victoria tú no te preocupes de eso tú hiciste lo que Dios te mandó a hacer yo he visto reconciliaciones preciosas hermano de gente que por meses no se hablaba no se hablaba y yo decía ¿cómo es esto posible que dos personas que dicen amar a Dios no puedan no puedan vivir reconciliados habiendo sido nosotros reconciliados con Dios Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación de reconciliar a los hombres con Dios nosotros tenemos que aprender a vivir reconciliados como lo dije el domingo pasado hay algo que tu hermano tiene contra ti anda arreglalo hermano ya no esperes que pase el tiempo ¿sabe usted cuántas veces en los funerales que me ha tocado hacer hay personas que allí en el cajón le piden perdón a una mamá por haber sido malos hijos ¿y por qué tuviste que esperar hasta que se muriese? ¿de qué sirve un ramo de flores en un cementerio hermano si la persona que está ahí no lo puede oler ¿de qué sirve? esas flores se llevan en vida ese reconocimiento se hace en vida ¿usted ha visto que hay un muerto malo? ¿me entendió? ¿ha visto que hay alguna vez un pastor diga este hombre era un miserable un canalla ¿qué cree usted que hubiera hecho la familia? son todos buenos a todos los mandamos para el cielo yo tuve que hacer un par de funerales donde la única persona que estaba presente era yo y los de la funeraria y alguna persona por allí un vecino ni siquiera los hijos ni la esposa nadie y uno se pregunta ¿mala la familia? ¿mala la familia? o ese que está ahí mi hermano cuarta cosa ya voy concluyendo llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo ¿no quieres perdonar? lleva ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo ¿no queremos obedecer? llevemos ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo queremos que nuestra mente se llene de rencor agarremos ese pensamiento y llevemos cautivo ese pensamiento a Cristo Filipense nos habla del filtro de la mente que debemos pensar en todo lo que es bueno lo que es noble, lo que es honroso lo que es digno, si es digno de alabanza si hay virtud en eso debemos pensar llevar todos los pensamientos cautivos, Pablo dice a 2 Corintios capítulo 10 versos 5-6, dice así 2 Corintios 10-5-6 nos instruye derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia ay que bueno pastor voy a castigar todas las desobediencias, si, si, si pero espera un poquito, el texto no termina ahí cuando vuestra obediencia sea perfecta es decir vuelvo a lo mismo mi hermano querido yo no puedo evitar como dijo alguien que los pájaros vuelen alrededor de mi cabeza ¿verdad? pero si puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza yo no puedo evitar que pensamientos negativos vengan a mi vida no lo puedo evitar pero ¿qué hago con ese pensamiento? yo le puedo poner hacer una manifestación con ese pensamiento puedo poner obra en ese pensamiento o puedo rechazarlo un pensamiento negativo puede venir un pensamiento pesimista un pensamiento de muerte un pensamiento de venganza puede venir pero pero Dios me ha dado la autoridad para pararme y rechazarlo enfrentarlo confrontarlo ¿vieron la película Cuarto de Guerra? ¿se acuerdan cuando la mujer decía que estaba a punto de destruir su matrimonio salió afuera de la puerta de la casa y dijo en el nombre de Jesús te resisto pensamiento de divorcio de destrucción yo no puedo esperar que me destruyan mi hogar yo me tengo que parar enfrentar como sacerdote de mi casa y ordenar mi casa y decir esto no va a seguir pasando en mi casa yo soy un hombre de Dios una mujer de Dios voy a pelear por mi matrimonio voy a luchar por mis hijos no voy a permitir que la droga se los lleve porque Dios no me dio hijos para la destrucción Dios no me dio hijos para la vergüenza Dios me dio hijos para la gloria y la honra de su santo nombre voy a pelear voy a batallar me voy a someter a Dios voy a presentar mi vida como sacrificio vivo me voy a negar a mi mismo voy a tomar la cruz y seguir pero no voy a permitir que se destruya el hogar que Dios me dio porque si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? yo debo tener una manera de pensar controlada por el Espíritu esta es mi lucha cuando voy en el avión y ustedes saben que el próximo día voy a tomar un avión y ahí empieza la tembladera y yo empiezo a luchar Señor llámenle al Espíritu no creo que los espíritus anden volando así por favor es una lucha mía hermano es una lucha es una lucha con los pensamientos se va a caer una mujer subió en el avión y le preguntó a la azafata y si este avión se incendia ¿dónde vamos a aparecer? en las noticias reprendo ese espíritu en el nombre de Jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si es digno de alabanza en esto pensad pronto unos muchachos por aquí el otro día supe que se van a casar y uno no puede dejar de pensar cuando está en ese proceso será de Dios no será de Dios mira ir bien mira ir mal eso usted no lo puede evitar lo que sí puede evitar es empezar a dudar ya tomó la decisión a un matrimonio cuando se casa puede llegar hasta el final de sus días juntos pero también se puede quebrar eso le pasa a cualquiera usted se sube a un bus y puede no llegar a destino se sube a un taxi que está supuesto a llevarlo a cierta parte y puede no llegar eso no significa cierto que no pueda suceder puede suceder yo le digo a los muchachos cuando cuando quieren tener una relación con una muchacha le digo ¿cuál es tu propósito con esta muchacha con este muchacho? ¿cuál es el propósito de esta relación? no, es que yo quiero que sea mi novia ¿tú tienes el propósito de casarte con ella? no, no pero pastor tampoco tan rápido vamos tranquilos si recién la estoy conociendo bueno y entonces ¿cuál es el propósito? ¿es porque quieres andar con ella solamente? o sea hoy día con esta mañana con aquella y después con la otra no estoy diciéndote que te vas a llegar a casar pero debes tener el deseo de llegar a formalizar una relación seria que honre a Dios porque no tiene sentido que hoy día andes con ella después con esta y después con otra ese no es el sentido de las relaciones pero ¿qué va? ¿qué va? ¿qué le van a escuchar? si es lo único que le funciona son las hormonas el señor neurona se quedó dormido hace como una hora atrás tienes que hacerlo pensar tienes que despertarlo ¿cuál es el propósito de una relación? ¿cuál es el propósito de un matrimonio? ¿por qué se quieren casar? yo he aconsejado a personas digo ¿por qué ustedes se quieren casar? bueno porque 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 nos amamos ok ¿y qué va a pasar el día que ya no sientas eso que llamas amor? bueno ahí veremos ¿cómo que ahí veremos? ¿cómo que ahí veremos? no, no es que ahí veremos tiene que decidir yo lo pongo le hago preguntas como esta le digo ¿y dónde van a vivir? bueno por ahí en alguna parte ¿cómo que por ahí en alguna parte? puedes vivir debajo de un puente ¿y cuando tengan hijos a qué escuela va a ir? el pastor se está adelantando si todavía ni nos casamos pero te estoy tratando de hacer pensar porque hermano cuando uno está enamorado recién enamorado uno hay cosas que no piensa no las piensa de verdad que no las piensa uno lo único que piensa son besos abrazos y abrazos y besos besos y abrazos abrazos más abrazos más besos más besos más besos y yo siempre digo que lo único que se transmite en un beso son bacterias sensaciones emociones pero no valores los valores se transmiten en las conversaciones en los diálogos en el conocimiento de la otra persona y eso se requiere tiempo entonces mis hermanos finalmente pero esto debía puesto al principio pero lo dejé para el final para que lo selle es pasar tiempos con Dios estar en la presencia del Señor no hay cristiano que pueda ser victorioso sobre todas las cosas si no pasa tiempo con Dios no te digo que esté todo el día de rodillas porque hay un espacio para eso hay un lugar para la devoción hay un lugar para leer hace un tiempo para leer las escrituras pero tener en cada donde quiera que andamos en cualquier cosa que estemos haciendo estemos almorzando estemos trabajando estemos estudiando tener nuestros pensamientos en Dios en nuestra comunión con Dios mi hermano la comunión con Dios es muy fácil perderla cualquier cosa nos saca de la comunión con Dios entonces como usted ha visto este es un camino por eso le pusimos a la enseñanza un camino más excelente que le indica la palabra camino algo por recorrer esto lo tenemos que recorrer juntos el camino del amor es algo que se tiene que manifestar en todo tiempo y en todo lo que nosotros hacemos que el Señor nos dé la gracia que el Señor nos ayude este día como lo ha hecho hasta hoy a poder seguir este camino precioso que es el camino del amor que va a dar su fruto mi hermano tarde o temprano todo lo que sembremos lo vamos a cosechar amén vamos a orar vamos a orar al Señor aleluya mi hermano cuando vienen los pensamientos a nuestros corazones usted tiene tres opciones número uno puede desahogarlos con otras personas podemos guardarlos hacia adentro o podemos entregárselos a Dios y deshacernos de esos pensamientos para siempre porque no le entregamos este día a Dios todas aquellas cosas que nosotros vemos que son imposibles para nosotros Padre gracias te damos gracias te damos Señor por este tiempo precioso Padre esta palabra a la primera persona que ha confrontado ha sido mi persona a veces despierto de madrugada tú lo sabes con un agudo dolor en el pecho porque siento que me falta tanto Señor porque siento que naufrago que fallo porque no siempre manifiesto a Cristo en mi vida en mis acciones en mis palabras en mis hechos en mis pensamientos y digo Señor ayúdame este día fallé en esto en aquello porque es como es como como que vienen los pensamientos de las cosas que hice durante el día y digo Señor que lejos me siento pero luego escucho de tu gracia de tu favor de tu amor que me dice estás en proceso estás cada día muriendo para ir creciendo porque si el grano de tierra del grano de trigo no queda en tierra se pudre se queda solo y se muere no puede llevar fruto Padre ayúdanos como iglesia y no hablo solo del amanecer sino como iglesia en las naciones ayúdanos a manifestar este amor sobrenatural tuyo hacia la gente ¿cuánta gente Padre hoy no siente que alguien lo ame? es más muchas veces yo he escuchado a hijos decir ¿para qué vivo? ¿qué sentido tiene mi vida si nadie me quiere? mis padres no me hablan mis amigos me dejaron solos mi papá me abandonó ¿a quién le importo? ¿a quién le importo? cuando fui a la cárcel a predicar o a visitar a alguien ¿cuántos jóvenes vi allí que me decían ¿y a quién le importo yo? ¿a quién le importo? ¿quién se va a preocupar de mí? muchas veces los muchachos hacen esas cosas cosas malas para llamar la atención de sus padres porque estamos tan preocupados Señor de tener cosas de crecer de comprar cosas que nos olvidamos de nosotros como personas de nuestras familias de nuestros hijos Señor ayúdanos por medio del amado Espíritu Santo dirígenos a toda justicia a toda verdad Señor que si tú nos permites llegar al próximo sábado ese jubileo sea glorioso ese lavamiento de pies sea algo sobrenatural poderoso que restaure relaciones que podamos ver hermanos que hace tiempo no los vemos que podamos Señor abrazarlos o saludarlos o con un choque de puños que a lo mejor no nos podemos abrazar físicamente pero si de nuestro corazón que cuando le digamos al otro hermano te amo ese otro se sea conmovido y crea que de verdad lo amamos Señor gracias por tanta manifestación de amor de esta congregación hacia nuestras personas con mi esposa hemos sido testigos de un amor profundo agradezco a mis hermanos de Chile que han estado todo este tiempo sin nosotros lejos físicamente pero cerca de nuestro corazón quiero decirle a mis hermanos en Chile que los amo profundamente que estamos cumpliendo propósito por estas tierras bendigo a mis hijos Señor y a mis nietos en tu nombre en tu pacto en tu gracia en tu favor y en tu bondad que ellos sean bendecidos mis hijos mis nietos los obreros que tú has puesto a mi lado los hombres y mujeres que han cuidado de la iglesia durante todo este tiempo que estamos en lejanía Padre pero quiero hablarle a todos los que han dejado de venir por alguna razón a los que han dejado de asistir no solo en esta casa espiritual sino en las naciones como decía nuestro amado pastor con los pastores que tiene relación cuánta gente dejó de ir quiero decirle hijo hay un lugar para ti en la casa de Dios todavía hay un espacio tú eres miembro del cuerpo de Cristo importante no importa lo que haces dentro de este cuerpo no importa cuál sea tu función si Dios te la asignó es porque eres valioso no dejes que la soledad la tristeza la pena el miedo el temor alguna falta que alguien cometió contra ti te deje postrado a la orilla del camino no dejes que la amargura el resentimiento la frustración el abandono permita que se apague el don de Dios en ti no permitas que lo que alguien comentó a tus espaldas te dañe tanto que decidas abandonar las filas del evangelio porque Dios nunca te ha hecho daño somos nosotros los hombres los que fallamos somos nosotros y en el nombre como pastor y como hombre de Dios te pido perdón porque te hemos fallado o a veces hemos sido como decía mi pastor el domingo pasado hemos sido crueles apáticos no hemos tenido el sentimiento de Cristo ese amor que Cristo siente por su iglesia apasionado como nos manda el apóstol Pablo a los efesios que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia y Cristo amó la iglesia que se entregó a sí mismo por ella danos ese nivel de amor padre danos ese nivel de gracia de poder amar intensamente apasionadamente desprejuiciadamente especialmente con los que más nos cuesta danos una clase de amor tan elevado tan alto que el mundo crea que somos tus discípulos los unos por los otros que esta tarde Señor bendecir Señor a mis hermanos del Bronx que están allá a la distancia los bendecimos en el nombre de Jesús no son parte de una iglesia distinta somos parte del mismo cuerpo de Cristo también son miembro de nuestros miembros tal vez algunos son huesos otros son ligamentos otros son rodillas otros son corazón otro es mano otro es un ojo pero somos todos valiosos somos parte de este cuerpo hermoso llamado la iglesia del Señor de Jesucristo donde Él es la cabeza y nosotros miembros de ese cuerpo bendecimos a la iglesia de New Jersey padre esos preciosos hermanos que se van a reunir en como una hora y treinta más que también la gracia de Dios fluya a raudales que se manifieste el poder del Espíritu Santo con ellos en la iglesia en las naciones padre donde quiera que llegue esta palabra Señor se manifieste tu amor a raudales que fluya como un río de agua viva que salte para vida eterna que el poder del Altísimo se manifieste en los corazones en los que están con las rodillas cansadas paralizadas los que se cansaron del camino los que se agotaron no estoy aquí para juzgarte estoy aquí para decirte como hombre de Dios que eres amado por Dios que Dios no te ha abandonado ni te ha dejado que todavía eres el objeto de su amor levanto mi voz y mis manos y digo bendito sea el Señor nuestro Dios todopoderoso que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús que el nombre de Dios sea muy glorificado muy exaltado y como decían mis hermanos antiguos y para mí sea su misericordia y su gracia y su favor Padre todo lo ofrendamos delante de tus ojos y te lo agradecemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén 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 Señor amado gracias gracias Padre por tu generosidad y tu amor para con nosotros en Cristo Jesús gracias por traernos darnos la disposición el ánimo la fuerza y la posibilidad de estar acá adorándote gracias por recibir nuestra ofrenda gracias por la palabra que nos has ministrado ahora te rogamos que nos lleves bien a nuestros hogares a nosotros y a los hermanos del Bronx y a todos los hermanos en todas las iglesias en el mundo entero que se están adorando y van camino a sus casas o van camino al lugar de adoración a los lugares de adoración cuida tu pueblo como tú lo has hecho hasta hoy la bendición tuya sea con todo tu pueblo gracias por bendecirnos tanto vamos ahora a nuestros hogares a vivir lo que tú nos has ministrado gracias en el nombre de Jesús amén de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a ti ¿Qué? a ti a ti a ti a ti a ti Gracias por ver el video.